Una investigación analizando los datos abiertos del mercado público concluyó que más de 90 organismos públicos compraron por trato directo avalados en este estado de excepción constitucional mascarillas, test rápidos, guantes y otros elementos a 110 empresas que se habían constituido a menos de un mes de recibir las órdenes de compra. En estas transacciones se identificaron sobreprecios y vínculos entre los nuevos empresarios y los organismos públicos. Durante el año estas empresas se adjudicaron órdenes de compra por más de 10.000 millones de pesos en total. Presidenta, no estamos aquí disponibles para aumentar un estado de excepción que avale la corrupción. En los momentos de crisis como la que hemos vivido en el último año y medio ellas deben resolverse vía un adecuado funcionamiento de las instituciones. La democracia debe ser la respuesta ante las emergencias pero ello requiere que haya un respeto institucional en especial entre el ejecutivo y legislativo. Es mediante el diálogo y la coordinación institucional en que pueden afrontarse crisis inesperadas como ha sido esta de origen sanitario y que se trasladó a una crisis social y económica. Vivimos un rebrote de la crisis sanitaria que ha significado más de 27.000 muertes. Hoy vivimos un aumento de casos activos de COVID. Decenas de comunas deben retroceder a cuarentena total o cuarentena los fines de semana. Pero eso requiere rendición de cuenta de las autoridades, como lo señaló al comienzo de esta sesión el senador José Miguel Insulza. Requiere que las autoridades rindan cuenta, evalúen los instrumentos desarrollados durante el año 2020. Lo dijo a propósito de la renovación del estado de excepción constitucional que estamos concediendo con mucha claridad el propio vicepresidente de este Senado, senador Rabindranath Quintero. Se requiere una rendición de cuenta. Se requiere escuchar a los expertos y a entidades que tienen una opinión que debe ser escuchada como la del Colegio Médico. Estas decisiones deben ser tomadas también escuchando, acogiendo las inquietudes de la comunidad. Por lo que se busca que sea ella la que tome los resguardos necesarios para evitar la expansión de la pandemia, los rebrotes de un virus que ha mostrado ser más dañino de lo que se pensó en un inicio. El senador Carlos Bianchi en su intervención decía cuál ha sido la diferencia si desde el inicio hemos mantenido estas medidas y lo que hoy día vemos es una situación aún más crítica. En lo personal, me preocupa que los estados de excepción permitan saltarse las reglas administrativas para agilizar las compras públicas. Las investigaciones de la Contraloría y de otras entidades ciudadanas han revelado que para algunos la pandemia se convirtió en un buen negocio y en un buen nicho de malas prácticas. Una investigación analizando los datos abiertos del mercado público concluyó que más de 90 organismos públicos compraron por trato directo avalados en este estado de excepción constitucional mascarillas, test rápidos, guantes y otros elementos a 110 empresas que se habían constituido a menos de un mes de recibir las órdenes de compra. En estas transacciones se identificaron sobreprecios y vínculos entre los nuevos empresarios y los organismos públicos. Durante el año, estas empresas se adjudicaron órdenes de compra por más de 10 mil millones de pesos en total. Presidenta, no estamos aquí disponibles para aumentar un estado de excepción que avale la corrupción. Estas prácticas no pueden continuar con la renovación de los estados de excepción deben restablecerse las licitaciones públicas deben terminarse los tratos directos e insistimos al gobierno que se cumpla lo establecido en la glosa de la ley de presupuesto del año 2021 para que el Ministerio de Hacienda avance hacia un registro de proveedores donde se conozcan los dueños finales y evitar los conflictos de intereses que volvieron a aparecer en las compras públicas durante esta pandemia. Se debe informar sobre las medidas de seguridad en los colegios y jardines infantiles del país como lo hemos solicitado unánimemente en la Comisión de Educación del Senado. Enfrentar la emergencia sanitaria requiere brindar condiciones de seguridad a las actividades colectivas que se implementen resguardando que se respeten los aforos definidos por la autoridad sanitaria. Lograr estos objetivos requiere escuchar y dialogar con las comunidades tener una adecuada comunicación sobre los riesgos y en esta materia hay mucho que avanzar y perfeccionar en lo que hemos realizado. Aquí lo principal es lo sanitario y estos estados de excepción no deben malusarse para limitar las libertades personales. Se requiere autoridades prudentes y que entiendan que lo principal es brindar seguridad dar apoyos económicos y sociales a los afectados por las medidas contra la pandemia. En este sentido, hoy quiero respaldar la urgencia de modificar un mal diseño de un desfasado ingreso familiar de emergencia como lo expresó en su intervención el senador Pizarro. El año 2020 se atendió en el pic de los contagios a 3 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable. Esa ayuda, según datos del Banco Central, fueron efectivas en el quintil más vulnerable, pero en el resto de la sociedad tuvo mayor impacto los retiros de los ahorros previsionales de las AFP. La ayuda fiscal fue insuficiente y casi inexistente en los grupos medios. ¿Se sienta para poder terminar? Es decir, cuando se necesita más la ayuda, que es cuando se vuelve a las cuarentenas, estas familias tendrán una ayuda insuficiente que pone en riesgo la efectividad de la medida sanitaria. Ahora estamos en otro escenario en donde la situación de salud es aún más compleja. Queremos insistir, Presidenta, que antes de pronunciarnos respecto de esta continuidad es necesario que el Gobierno rinda cuentas, cuestión que hasta la fecha no ha realizado. La ciudadanía ha debido sobrellevar un estado constitucional de catástrofe que sin haber podido frenar la propagación de la pandemia, su principal objetivo, porque al contrario, esta se ha incrementado, ha suspendido derechos civiles y políticos. No solo esto, durante su vigencia se han lesionado derechos inderogables como son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y de conciencia y la no discriminación. Y aunque es prematuro aquilatar el daño ocasionado en niños, niñas y adolescentes víctimas silenciosas de esta circunstancia anómala, son de público conocimiento las lacerantes desigualdades de clase agudizadas por las propias brechas tecnológicas y materiales de la educación no presencial que lo siguen estresando y de lo cual no hay una respuesta contundente. El Gobierno debe asumir estos compromisos en la Sala del Senado para la crisis del año 2021, antes, en mi opinión, de pronunciarnos respecto de la continuidad de este estado excepcional. He dicho, señora Presidenta.